Nació en el mismo edificio que Pablo Ruiz Picasso en la plaza de la Merced y, aunque iba para ingeniero, algunos libros y algunos cuadros se cruzaron en su camino. En ese camino fue fundador del grupo Picasso, fundador del colectivo Palmo, y casi sin pretenderlo se convirtió en el timonel en el viaje hacia la modernidad del arte maragueño. Con 86 años recién cumplidos, cada día se sigue subiendo aquí a seguir creando. Por primera vez, ante las cámaras, establece un diálogo con sus hijos Oliver y Laura, que también han seguido su beta creativa. Artefacto, el nuevo programa de información cultural de Canal Málaga Televisión, pone en marcha su mecanismo de la mano del artista convertido en la gran referencia de la plástica contemporánea malagueña de los últimos 50 años. Enrique Brickman. Enrique, bienvenido a este primer artefacto de Canal Málaga Televisión. Muchas gracias por abrirnos tu casa, tu estudio, el estudio de Laura y de Oliver, de tus hijos. Por empezar, casi casi por el final, quería preguntarte, con 86 años recién cumplidos, con obras en los principales museos de España, de Europa y del mundo, ¿qué te lleva a seguir subiéndote cada mañana al estudio que tenemos aquí detrás para seguir creando? Me llega lo mismo que desde el primer día que empecé a pintar, o sea, es como una especie de mandato interior, entonces, para mí pintar es trabajo, pero no es trabajo, y me da igual que sea sábado, que sea domingo, que sea festivo, que subo, porque necesito pintar. Y de ese 20 añero que tuvo su primera exposición en la Sociedad Económica de Amigos del País, al artista de 85 que acaba de clausurar una exposición en Londres, precisamente titulada 85 pinturas, por ese camino, ¿qué crees que ha ganado y que quizás ha perdido el artista Enrique Brickman? Bueno, es un camino, son muchos años, ha perdido lo que pierden todos los pintores, que es la, esa inocencia que hay y esa frescura que tienen las cosas muy joven cuando un pintor comienza, eso lo ha perdido. Pero lo pierden todos los pintores, y aunque sea un poco largo, cuando yo veo la retrospectiva en general de pintores que a mí me interesan, lo primero que me voy a ver es la obra primera de juventud, y en todos veo, en todos, que hay una cosa que ya después, posteriormente, ya no hay. También que hay como un aura, o un algo especial que hay, no puedo decirlo. Y en esta exposición, precisamente, que acabas de clausurar en Londres, que se titula 85 pinturas, vemos mucho color, mucha materia, mucha carga de pintura, que quizás con respecto a los archivos, que era tu obra más reciente, tiene ese contraste de que los archivos eran quizás un poco más neutros en cuanto a la paleta de color, más sobrios en la composición, que te ha llevado a esa especie de explosión del color y de la pintura, de la pintura como materia, que creo que es algo que también te ha interesado siempre como artista. Sí, porque últimamente descubrí una forma, o sea, porque quiere que no con más de 80 años descubres cosas, que es lo bonito del arte también, porque es lo sorprendente. Descubrí una forma de hacer el color y de ponerlo que no lo había hecho nunca. Entonces, para mí fue muy sorprendente, porque hago una masa de color mezclado todo, o sea, no cojo el color de la paleta y lo pongo en esto, sino que al mismo tiempo que pongo el color, el color se hace y me sorprende. Y cada masa de color que pongo en el lienzo no es un color único, son varios, pero no están sucios, no quedan sucios. Esta cosa no la había hecho nunca antes y, bueno, ahora estoy muy contento con ese descubrimiento, entre comillas. ¿Y ese descubrimiento hasta qué punto crees que contradice algo que has comentado en varias ocasiones, que conforme un artista va ganando en años, se va convirtiendo en lo que tú has llamado un artista chino? Un artista chino en cuanto que, de alguna manera, se va desprendiendo de lo superfluo para quedarse en lo esencial. Bueno, eso es verdad, y yo creo que de las cosas que podía haber antes superfluas, si no ha desaparecido, hay menos. Y en ese aspecto sigo pensando igual, o sea, la mente china, o la pintura china en general, es muy de síntesis, muy de interiorizar las cosas, ¿no? Y luego ponerlas rápidamente, pero primero interiorizarla mucho, ¿no? Y simplificarla. ¿Crees que en esa simplificación, de alguna manera, está también la llave de algo que también te ha interesado mucho, que es la libertad, la libertad creativa, frente a las modas estéticas que han ido pasando en estos 60 años de carrera? Sí, yo ya tengo, hay cosas que tengo absolutamente claras. Me da igual si el cuadro que pinto hoy se parece al de mañana o al de anterior, y todavía menos lo que estén haciendo otros. Me interesa verlo, eso sí, pero no me influye, para nada. Entonces, lo único importante es que yo ya sé, tengo claro, que aunque yo haga un cuadro hoy y mañana muy distinto, hay una coherencia entre ellos. O sea, hay una... Porque me interesa que la pintura sea interior, y entonces lo que hay dentro es siempre coherente. No me interesa la pintura que es imagen, no. Me interesa que sea una plástica potente, que sea potente y sea potente por la fuerza interior que pueda tener esa pintura. Si no lo consigo, lo destruyo y sigo pintando los cuadros. Pero eso es lo que voy luchando siempre para hacerlo. Ese esfuerzo interior, creo que parte de un conocimiento profundo de la historia del arte. Te acompañas de muchos libros, te acompañas de mucha música también, mientras vas pintando. Recuerdo la última vez que estuvimos aquí, que estuve aquí, que me recomendaste un libro, Pensamientos verticales, de Molton Feldman. ¿Qué estás leyendo ahora? Bueno, leo siempre también, soy muy anárquico en eso. Yo leo lo que intuyo, o bien alguien que conozco, que me habla de un libro especial y que valoro la opinión de esa persona, o bien a veces leyendo en el periódico, leyendo tal, me hablan de un autor, de lo que está tratando y tal, y leo eso y me busco algo. Esa es mi forma un poco de leer. Y puedo ser de filosofía, o pensamiento más que nada, o ficción. Soy poco lector de poesía, nada más. Vale, pues después de hablar de estos libros, vamos a pasar ahora, Enrique, a una de las secciones que tenemos en Artefacto, que es la recomendación de una librería malagueña, en este caso de Proteo, y después de esa recomendación vamos a pasar con Laura y con Oliver, tus hijos, que también vamos a tener una charla con ellos. Muy bien, muy bien. Muy bien. Hoy me gustaría recomendaros el último libro, bueno, la última obra de Antonio Soler, el malagueño, El día del lobo. Lo recomiendo este libro especialmente por la importancia que creo que tiene para todas esas familias que tuvieron que salir huyendo de Málaga en el año 37. Fue un hecho bastante olvidado que ha estado durante años sin que nadie hablara de ello y esas víctimas no fueron reconocidas. Y gracias al esfuerzo de muchos escritores, en este caso el Antonio Soler, se va a dar voz a esas personas que las tuvimos escondidas y sin quererlas reconocer durante muchos años. Antonio ha usado la historia de su familia para llevarnos hasta este desgraciado hecho que ocurrió en Málaga durante la Guerra Civil. Mi opinión no es solamente la historia de Antonio, es obligatorio leerlo, es la historia de muchas familias de Málaga que se van a ver reconocidas en este libro. Efectivamente es la historia particular de Antonio, pero por desgracia son muchas las familias que sufrieron este tormento y vamos a ver reflejado cuando lo leamos, no a la familia de Antonio, cada uno lo va a personalizar en su familia, vamos a ver nuestro abuelo, vamos a ver nuestros padres, vamos a ver nuestros tíos y nos vamos a enterar de lo que sufrieron y lo que pasó aquel día. Así que pienso que no es una recomendación, es una obligación leer esta novela. Gracias por sumaros a esta charla aquí en el patio de la residencia familiar a la que se desplazó la familia, comentaba Enrique fuera de cámara hace poco más de 40 años. Quería preguntaros cómo fue vuestra infancia en un lugar tan especial como este y con un padre tan poco convencional como Enrique Brickman. Sí, la verdad que era una infancia diferente, comparándolo ahora con los niños de hoy en día, porque la mayor parte del tiempo la pasaba en el jardín, jugando al exterior, trepando los árboles, jugando con los animales, era más libre una infancia así que como lo veo yo hoy en día. Y con un padre que siempre trabajaba, siempre estaba liado en el estudio arriba, pintando y la verdad que eso sí influencia en uno. Claro. ¿Y a ti te ha influenciado, crees, Oliver? Sí, bueno, claro, como niño cuando tiene un padre pintor, digamos, normaliza, claro, para mí es normal. Una persona que trabaja todo el día en su casa y como autónomo no sale fuera a trabajar, si está todo el día adentro trabajando, pues para mí es normal. Pero luego con el tiempo he visto que no es muy normal, que es algo especial. Y bueno, en cuanto a este sitio, a mí me cogió ya con 14 años, pero vamos, yo disfruté mucho un jardín grande, una alberca, un huerto, un tal, los perros, en fin, que para un niño es una maravilla, vamos, un sitio así. Y hablabais de un padre que sube todos los días al estudio a trabajar y me ha chivado un pajarito que vosotros de pequeños no queríais saber nada del arte, ni de ser artista, ni de ser pintores, ni de nada que se le parezca. ¿Cómo ha ido después creciendo esa veta artística, en este caso, hacia la fotografía, en tu caso, Laura, y en tu caso hacia el trabajo con la madera? Bueno, también ha tenido que ver el ir a ver muchas exposiciones, la suya, la de sus amigos, la de, bueno, a ir a museos, a arcos, siempre todo eso, quieras que no, te ha creado un idioma, un lenguaje de... Y bueno, y yo el tema de la fotografía se me despertó en la adolescencia, y quería hacer algo con fotografía y me apunté a unos talleres de analógicos, de cómo revelar, y así fue como empecé a meterme en la parte más creativa. ¿Y Lucas, Oliver? Sí, bueno, quizás te refieres que no es la típica familia donde los hijos siguen al padre de entrada por el camino de que tome arte o lo que sea, pero al final se imprime ahí un gusanillo y tal, y siempre hay... al final acaba uno un poco acercándose un poco al mundo del arte. En mi caso no es al completo, yo trabajo para la calle, pero cuando puedo hago mis obras de madera, ¿no?, de carpintería. Y ya que hablas de acercarte al arte, tú has hablado de ir a las exposiciones, vamos a pasar ahora a otra de las pequeñas secciones que incluimos en Artefactos, que tiene que ver con un pequeño comentario, una obra de algún museo de Málaga, y después de esta sección pasamos al salón y terminamos la charla, si os parece. Muy bien. En esta vitrina tenemos algunas de las reliquias de la infancia de Pablo Picasso. Todas tienen una historia personal detrás, pero quizás la más interesante sea la del primer zapato que Pablo usó. Lo podemos ver aquí a mi derecha. Este zapato tiene una historia verdaderamente curiosa. Nos lo donó Maya Picasso, la hija del artista. Maya nació en 1935, murió en diciembre de 2022, y en 2012 ella nos vino con este regalo. Ella nos explicó que el primer par de zapatos usados por su padre, Pablo Picasso, lo guardó la madre del artista, María Picasso López, toda su vida. Y cuando Pablo tenía ya una edad importante, fue un día a visitarlo, le regaló ese par de zapatos, y le dijo, mira Pablo, yo considero que el momento más importante en la vida de una persona, más que el día en que nace, es cuando comienza a caminar. Porque mientras está en la cuna, siempre necesitará a un adulto para sobrevivir, para que lo alimente, para que le dé de beber, para que lo cure, para que lo proteja. Pero en el momento en que ya comienza a caminar, en que usa estos zapatos como los que te estoy entregando, ya tú pasas a descubrir el mundo, a descubrir la libertad. Ya si necesitas comer, tú ya irás a buscar la comida, irás a buscar el agua, irás a buscar la protección, irás a buscar la seguridad. Así que este es el momento decisivo en la vida de una persona. Así que yo te lo regalo a ti, para que si un día tú tienes hijos, se los regales a tus hijos y le cuentes esta historia. Ella decía, os regalo solamente uno, porque el otro se lo ha regalado a mi hija, le he contado esta historia y yo os lo entrego a vosotros para que lo tengáis en el Museo Casa Natal y contéis siempre esta historia cada vez que alguien venga a visitarlo. Así que es algo que ahora compartimos con los espectadores de Canal Málaga. Bueno, pues estamos en el salón de la casa familiar, también con los miembros de la familia, animal en este caso, y estamos viendo la obra más reciente de Enrique, a mi espalda hay obra también de Oliver, de Laura. Aparte de esta convivencia física, ¿cómo ha sido esa convivencia artística? ¿Cómo habéis sentido vosotros esa convivencia artística durante estos años? Bueno, aquí hemos ido todos un poco por libre. Yo, por ejemplo, al arte de entrada, yo iba para estudiar, no lo tenía muy claro, pero algo de ciencias y tal. Luego decidí hacer un oficio, trabajar con mis manos y tal, y acabé también en un colectivo artístico, Artarte, en Málaga, que estuvimos 10 años. Y de ahí, como sin quererlo, pues al final se acerca uno al campo, digamos, de mi padre, que es mamado de chico, ¿no? Pero no es una cosa que yo de entrada quisiera decir, no, voy a seguir a hacer lo que hace mi padre, o quiero seguir sus pasos, sino que la vida un poco me ha llevado así, como sin quererlo, pero... Y Laura, a ti, porque tú estudiaste psicología, si no recuerdo mal. Sí, eso quería comentar, que yo en verdad primero estudié psicología, y mientras estudiaba psicología era cuando también me apunté a los cursos de fotografía, y monté mi laboratorio en casa, el analógico, y pasaba más tiempo en el laboratorio los fines de semana, revelando y ampliando fotografías que a lo mejor estudiando. Y yo sabía ahí ya muy claro que lo mío era la fotografía, pero bueno, terminé la carrera a disgusto, porque no me gustó mucho, y justo al terminar la carrera, un poco las casualidades de la vida, presenté mi carpeta de fotografía a una escuela de bella arte de Alemania, en Hamburgo, y me seleccionaron, me cogieron, ahí no entras por notas, sino por trabajo que enseñas, y ya me fui a estudiar lo que yo realmente quería hacer, y me fui, estuve un tiempo en Alemania, y aprendí, vi el campo de la fotografía en muchas versiones, en la de publicidad, de moda, y ya también la más artística. Y quería preguntaros, al recordar algunas de tus fotografías, o al estar aquí delante de esta mesa, obra de Oliver, en el trabajo de ambos, hay un componente muy artesanal, muy de trabajar con las manos, tú trabajas con fotografía analógica, tú trabajas con madera, ahora que se está hablando tanto de la tecnología, de la inteligencia artificial, de la creatividad, ¿ha sido una decisión consciente, de alguna manera, o inconsciente, ese afán por unir la creatividad con lo artesanal, esa especie de desarrollo de un oficio de arte? Bueno, quiero empezar. Sí, es verdad que tener un componente artesano, bueno, yo me decidí por el oficio de la madera porque trabaja con las manos, y de hecho, yo con las tecnologías y eso me llevo muy mal, y no es una cosa que me motive, ¿no? Yo tiro más para los artesanos y trabajo con las manos, y más físico, más físico, que conceptual o digital, o, ¿no?, que se ve hoy en día. ¿Y tú, Laura? Yo, bueno, yo cuando empezó lo digital, pues empecé también a, bueno, a aprender el programa Photoshop, a trabajar en digital, pero en los últimos años, a lo mejor un poco antes del confinamiento, fue cuando me interesó mucho los procesos históricos de la fotografía, todas las técnicas pioneras cuando empezaron a descubrirse la imagen, y entonces, pues, he trabajado mucho con fotogramas, o sea, sin usar la cámara de fotos, trabajar directamente sobre los papeles fotográficos, exponiéndolos al sol, me gusta la vertiente experimental mucho de la fotografía, y ahora estoy aprendiendo un poco del colodión húmedo, que es una técnica también antigua y bastante más complicada, ahí tienes que saber de químicos, tienes que mezclar muchos químicos, la temperatura, controlar muchos factores para que salga el colodión húmedo. ¿Y creéis ambos de alguna manera que en mitad de todo este debate, también de esta eclosión de la tecnología, el futuro del arte va a pasar por ese componente artesanal, que también de alguna manera está vinculado a la obra de Enrique, Enrique hablaba antes de que ha vuelto a ese color, lo vemos aquí, a esa paleta densa de materia, ¿creéis que de alguna manera ese regreso al artesanal haya una especie de regreso a la esencia de la creatividad humana, o no necesariamente? Bueno, eso es muy amplio, cada uno puede aplicarlo a su terreno, ahora está el debate de la inteligencia artificial y se habla mucho en fotografía de eso, pero en mi caso yo sí recurro a que cuando produzca una fotografía requiera su tiempo, no la inmediatez que se pide hoy en día, sino yo quiero que a lo mejor una foto la tengo que exponer durante un día, dos al sol, no sale, tengo que repetir, todo ese proceso es más rico para mí. ¿Qué opinas tú también de ese tiempo que requiere la elaboración y también la contemplación, en este caso tu trabajo? Es una buena pregunta en los tiempos que tenemos, donde parece que la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo incluso a los artistas, que esa es la pregunta, pero yo voy más por los... O sea, la carpintería o el hacer muebles requiere de mucha paciencia, es muy lenta y ahí no entra... Entonces estás como acostumbrado a trabajar de una manera que no es afín a las tecnologías que son tan rápidas, ¿no? Entonces yo lo tengo como interiorizado, que un proceso es lento de crear cualquier objeto o cualquier pieza. Enrique, ¿y tú? Desde la atalaya de los 86 años y de toda una vida creando, ¿ha sido duro con ellos como padre y como artista o no? ¡Oh! ¡Durísimo! Sí, no, no, pero ya, broma aparte... Tanto ellos conmigo como yo con ellos, cuando yo veo algo, si veo algo de la obra que no me gusta, se lo digo. Y le digo el por qué no me gusta, esta, esta, esta... y cuando me gusta se leen, evidentemente le digo que me gusta. Y lo mismo que pasa con Oliver, ¿no? O sea, que en ese... Yo creo que no hemos tenido nunca problemas y yo les pregunto a ellos qué os parece este cuadro y... pues me gusta o ponen una cara así, como dicen, que ya no es necesario que ni me contesten, ¿no? Pero esa comunicación sí la tenemos, ¿no? Yo creo que... Sí, cuando yo termino una serie... Siendo cada uno, que es lo que yo quiero recalcar, muy independiente, ¿eh? O sea, que no son los hijos de Enrique Brindman ni nada de esto, es Laura Brindman y tiene ese apellido y Oliver Brindman, pero cada uno somos muy independientes en nuestra forma de trabajar. Y que nunca, nuestro padre nunca nos ha dicho métete, métete a artista. Que va a ir todo lo contrario, por favor, ¿no? Sí, sí, ha salido así... Nunca lo he pinchado a eso, ¿no? Pues hablabais antes del tiempo, de la obra de arte que requiere su tiempo, de la independencia y desde esta primera edición de Artefactos queremos agradeceros a Enrique, a Oliver, a Laura, vuestro tiempo, vuestra creatividad y vuestra independencia a la hora de abrirnos vuestra casa y también vuestra tarea artística. Bueno, gracias a vosotros. Un placer recibiros. Un placer, un placer. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.